Yo creo que ha estado ahorrando para comprarme algo muy gordo. ¿Te gusta? ¿Es tu regalo? ¿Una tele? ¿Ha pensado alguna vez si su hogar es un lugar eficiente? ¿Tiene algún objeto de un tri? ¿Algo de lo que quiera deshacerse por su elevado consumo de energía? A continuación le presentamos una serie de consejos para convertir su hogar en un lugar más cómodo y totalmente eficiente. ¡Gracias!